Soy Viviana Rojas, responsable de comunicación de la CLOVIA Campesina a nivel continental. La CLOVIA Campesina es la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo. Es una organización con 17 años de lucha y resistencia que nació en el marco de los 500 años de lucha popular acá en América Latina, principalmente cuando los movimientos campesinos, indígenas, afro, agroindustriales se organizaron en contra de los tratados de libre comercio. En este sentido, la CLOVIA ha articulado aproximadamente 84 organizaciones que están divididas en diferentes regiones. Tenemos la región andina, la región centroamérica, la región caribe, la región México y la región cono sur. Luego de las luchas contra los tratados de libre comercio, la CLOVIA ha ido centrándose en objetivos más a largo plazo como el tema de la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral, que es una de las banderas de lucha de América Latina por el derecho y el acceso a la tierra y por la construcción del socialismo. Esa es una de las cuestiones ideológicas más fuertes que tiene la CLOVIA Campesina y que le ha llevado a articularse a un movimiento mundial que es la Vía Campesina Internacional. La soberanía alimentaria es una propuesta que nace desde América Latina y que es llevada hacia la Vía Campesina Internacional en 1996 y que pone en evidencia dos modelos que hay en la agricultura. El modelo de la Vía Campesina, que es el modelo campesino, y el modelo agroexportador de agronegocio. La soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos a autosustentarse, a la producción para su autoconsumo, una producción que es sana, que está libre de agrotóxicos y que reivindica también el derecho de los campesinos e indígenas a la tierra. Por el contrario, el modelo agroexportador está más vinculado con el uso excesivo, intensivo del agrotóxico, la producción de monocultivos, que es la producción a gran escala, que deteriora la tierra y que por el uso excesivo de agrotóxicos la tierra pierde su utilidad en cortos periodos de tiempo y que beneficia principalmente a las transnacionales y a las grandes corporaciones que están vinculadas con el tema agrícola y con el sistema alimentario. El modelo de la Vía Campesina basada en la soberanía alimentaria es un modelo que trata de reivindicar el equilibrio que hay entre la naturaleza y la relación con los hombres. Principalmente en las regiones andinas, cuando se habla de suma causa o buen vivir, se habla de desarmonía. Entonces nosotros desde la Vía Campesina estamos trabajando en profundizar más el tema de la soberanía alimentaria porque uno de nuestros desafíos es apoyar a aquellos gobiernos que han asumido la soberanía alimentaria como objetivos estratégicos del Estado, como pasa en el Ecuador. Entonces, ¿qué implica la soberanía alimentaria? Implica principalmente un tema de redistribución de la tierra, una reforma agraria integral donde los campesinos puedan tener tierra para producir. Entonces, es reforma agraria integral, es acceso a créditos, es capacitación, pero no capacitación desde la lógica de la industria, sino recuperar los conocimientos ancestrales de los pueblos y rescatarlos para tener una producción que sea sana, principalmente para... que sea sana principalmente, tanto para quienes la producen como para quienes la consumen también. Como CLOVIA Campesina hemos dicho no al capitalismo verde, no a las falsas soluciones del capitalismo verde, sí a la agricultura campesina. Participamos ahora en el mes de junio en la Cumbre de los Pueblos, que fue un espacio de los movimientos sociales de América Latina y del mundo, que confluimos paralelamente a la Cumbre Oficial de Río Más 20. En este espacio, la vía campesina estuvo participando principalmente en la Mesa de Soberanía Alimentaria, discutiendo sobre las falsas soluciones y estas causas estructurales que hay y presentando cuáles son las soluciones desde los pueblos. Decimos no al capitalismo verde porque es una forma de mercantilizar con la vida, es una forma de apropiación de la naturaleza, principalmente de las corporaciones. Es una denuncia que estamos haciendo como CLOVIA Campesina, en que las corporaciones utilizan a los estados como títeres para posesionar sus intereses. Entonces decimos no al capitalismo verde, que es una forma de seguir acaparando la tierra, de seguir produciendo monocultivos para el biocombustible, que en realidad es agrocombustible, que es una lógica que sigue despojando a los campesinos y a los indígenas de sus territorios ancestrales para poner esta moda de la economía verde, de ser ecológicamente amigable. Ahora todo es verde, si vas al supermercado todo es verde, todo tiene su certificación, pero la práctica suele ser una forma de enriquecer al capitalismo, o sea, maquillarlo de verde es un maquillaje verde del capitalismo, que no está hablando de las cuestiones más estructurales. Estamos denunciando nosotros al sistema capitalista, que ahora se maquilló de verde y que sigue con su afán de seguir lucrando, de seguir ganando a costa de los pueblos originarios y de la gente. Desde Clocvia Campesina, los pueblos latinoamericanos saludamos a las y los compañeros italianos del blog de BP Grillo. Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza.